tiki 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 fiestas patrias generalmente la gente en fiestas patrias coloca cosas históricas habla un montón de lo lindo y lo bonito que es ser patriota chileno wow viva chile y esas cosas hoy la verdad es que no voy a hablar de eso porque me apareció una publicación en facebook de un amigo de una discusión que tuvimos el año pasado no voy a decir su nombre voy a mostrar a lo mejor voy a mostrar una foto estuve buscando el comentario que hizo pero no lo creo que lo borró y que era sobre yo decía celebra el 18 de septiembre claro soy chileno así como el 18 de septiembre la independencia la independencia de que las carreteras son españolas el agua español el metro español la luz española el gas español y varias cosas más vale hay mucho capital los bancos bueno no voy a decir los nombres los bancos no voy a decir los nombres españoles de la independencia de que perdón está claro que los países que que siguen siendo colonia siempre las colonias están mucho peor que los países que se independizan no estoy a no estoy en contra de la independización de los países de hecho es más me parece que está bien no me gustaría estar pagando impuestos para unos reyes corruptos pero de ahí a sentirse súper patriota por ser chileno que mierda te ha dado chile de verdad te ha hecho mejor persona por lo menos yo cada vez que que hoy a chile me decepcionó más cada vez creo que las personas buenas son pocas y no me pasa solo en chile yo vivo en brasil y los nacionalismos creo que están mal he escuchado a mucha gente no le quieren dar pasada al mar a bolivia esa ese mar es nuestro tu puta vida ha sido a esa zona del país y está reclamando por eso no vive nadie ahí la verdad dejarle una pasada a un pueblo que que necesita eso los nacionalismos son malos tenemos que pensar en cosas positivas para el mundo no ya sea en bolivia ya sea en perú ya sea en chile ya sean en la conchinchina españa yo siempre peleó la gente a mí me han echado de todos los países en brasil hoy si no te gusta brasil vete cuando estoy en españa si no te gusta españa vete cuando estaba en chile si no te gusta chile vete por medio de todos los países vuelvo pero me voy y eso sí que felices fiestas